El atleta Abraham Serrano lo hizo este domingo en la competencia que se llevó a cabo en Longomay, en Buenos Aires de Punta Arenas, donde logró el primer lugar. Se trata de la séptima edición de la carrera Campo Traviesa Colping Longomay 2021. Según publicó en su Facebook, este triunfo fue muy importante después de tantos días de no competir. La carrera se realizó este domingo 7 de febrero a las 7 y media de la mañana. Tuvo una distancia de 14 kilómetros y tuvo un cupo de 40 personas. Además, hubo una recreativa de 4 kilómetros. Gracias por ver el video.